Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa Macheri, la 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 Francia, Colombia Me gusta, Freeze J Balvin, Willy William ¿Te gusta, Freeze? Los DJ no vinte, le gusta a mi gente Eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca paramos Eso es otro paro y plan Los DJ no vinte Que todo se lo atreste Los DJ no vinte 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 Noticias de aquí Hotvolta Para ocean Gottea Los uma Tropen Todos Los fiesta Dos Cierna fría, botellas para arriba, así Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un diante? El fuego se lo atreta ¿Y dónde está un diante? Sí, 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 sí ¡No! 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 ¡No!